Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, donde se va a desarrollar la ceremonia de reconocimiento a docentes que cumplen 25 y 30 años de servicio de la educación en Miraflores. Preside esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Lo acompaña en la mesa de honor la señora Franca Rey Camino, regidora y presidenta de la Comisión de Regidores de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Miraflores. Y el doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano. Queremos saludar la presencia en esta ceremonia de la señora Quilla Sumac Miranda Troncos, de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, así como la presencia del señor Régulo Alarcón Velasco, de la UGEL número 07. Señores directores, docentes y representantes de instituciones educativas, distinguidos invitados, señoras y señores. Se dará inicio a esta ceremonia, conmemorando ya las celebraciones por el aniversario de la Independencia Nacional con el Himno Nacional del Perú. Somos libres, seamoslo siempre, seamoslo siempre, y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los andes sostengan la madera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo. Que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob. Que rendimos al Dios de Jacob. Al Dios de Jacob. Somos libres, seamoslo siempre, seamoslo siempre. Y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Alcalde, para dar lectura a la resolución de Alcaldía 358-2016, de fecha 27 de junio del presente año. El alcalde de Miraflores, considerando que según los artículos 13 y 15 de la Constitución Política del Perú, la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, así como también el profesorado en la enseñanza oficial, es carrera pública y la ley establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así como sus derechos y obligaciones. Que según el artículo 4 de la ley 29.944, ley de reforma magisterial, el profesor es un profesional de la educación, que en su calidad de agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial, dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad, a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. Asimismo, el artículo 42 de dicha ley, señala que el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales y gobiernos locales, según corresponda, mediante resolución de la autoridad competente, reconocen el sobresaliente ejercicio de la función docente o directiva, a través de mención honorífica, agradecimientos, felicitaciones y condecoraciones, viajes de estudio, becas y pasantías, y otras acciones que determine la autoridad correspondiente. Que la Gerencia de Desarrollo Humano, con informe 014-2016, GDH-MM, del 23 de junio de 2016, solicite efectuar el reconocimiento respectivo por parte de la municipalidad, a diversos profesores de las instituciones educativas públicas y privadas del distrito, que cumplieron 25 y 30 años de servicios en la labor educativa. Estando al expuesto, y en conformidad a lo dispuesto por el artículo 20, numeral 6 de la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, resuelve, reconocer y felicitar a los docentes que cumplieron 25 y 30 años de servicio magisterial, por su importante labor de servicio en beneficio de la educación en el distrito de Miraflores, según la relación que como anexo adjunto, forma parte integrante de la presente resolución. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Rúbrica del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. A continuación, damas y caballeros, se va a proceder a la entrega de medallas y diplomas a los docentes que cumplen 25 años al servicio de la educación. Gisela Liebana de Schrader, de la institución educativa Alexander von Humboldt. Magali María Paredes Villalonga, de la institución educativa Alexander von Humboldt. Magali María Alicia Álvarez Carmona, de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Blanca Patricia Baluarte Fernández, de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Karin Roxani Bustamante Gémbes, de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Elizabeth Rosario Pineda Laia, de la institución educativa inicial Municipal Santa Cruz. Gloria Jesús Cruz Sarabia, de la institución educativa Número 7008, Sipión Yona. Rosa Elba Poma Salvador, de la institución educativa San Ignacio de Loyola. Jesús Martín Andrade Sosa, de la institución educativa Markham. Mercedes Liliana Cabrera Brea, de la institución educativa inicial Número 42, Elizabeth Espejo de Marroquín. Alicia Jacinta Mota Flores de Morales, de la institución educativa inicial Número 42, Elizabeth Espejo de Marroquín. Rosa Dominica Bedón Marrón, de la institución educativa Número 7003, Manuel Fernando Bonilla. Edita Terrones López de Sotomayor, de la institución educativa Adventista Miraflores. Simena Aurora Francisca García Cebreros, de la institución educativa emblemática Juana Alarco de Danmer. Miriam Elizabeth Jauregui Sánchez, de la institución educativa emblemática Juana Alarco de Danmer. Margarita Matilde Bildoso Machicado, de la institución educativa emblemática Juana Alarco de Danmer. Ángela María Sandoval Jibaja, de la institución educativa Santa Rita de Casia. Mónica Sarina Ábalos Huamaní, de la institución educativa Santa Rita de Casia. Marisabel Tesen Carrasco, de la institución educativa Adventista Miraflores. Ruth Eliana Flores Carrillo, de la institución educativa Adventista Miraflores. Cecilia Verónica Rodríguez Mata, de la institución educativa Alexander von Humboldt. Ruth María Paredes Maivac, de la institución educativa Pestalozzi. Ignacio Alberto Guamantinco Araujo, de la institución educativa Osana. Teobaldo Rivera Pantoja, de la institución educativa Osana. Amanda Leonor Silva Cabanillas de Cancino, de la institución educativa Sorana de Los Ángeles. Eloy Marchena Yontop, de la institución educativa Sorana de Los Ángeles. Fernando Gustavo Loli Chacón, de la institución educativa 7008 Sipión Yona. Mirta Gilda Durán Melendres, de la institución educativa número 7008 Sipión Yona. Gloria Amelia Lafos Renavides, de la institución educativa Espíritu Santo. Sonia Anita Vilches Sánchez de Pantoja, de la institución educativa Espíritu Santo. Luz Marina Muñoz Delgado, de la institución educativa inicial número 42 Elizabeth Espejo, de Marroquín. Nancy Carmela Alegría Yaxa, de la institución educativa emblemática Juana Alarco de Danmer. A continuación escucharemos las palabras del profesor Jesús Martín Andrade Sosa, del Colegio Marca, en representación de los maestros homenajeados. El aplauso para él. Estimado señor alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, estimadas autoridades de la comuna Miraflorina, distinguidos invitados, señoras, señores, queridos colegas homenajeados. La posibilidad de dirigirme a ustedes en esta ocasión fue solo una decisión fortuita que acepté con gusto. Este agradecimiento por el reconocimiento que nos hace la Municipalidad de Miraflores es un acto de reciprocidad. Recibir un homenaje por nuestra labor no es algo que los maestros estemos acostumbrados. Permítanme en este momento hablar en nombre de estos dignos maestros que se reúnen esta tarde. Permítanme, colegas, tal vez, representar la voz e inclusive quizás coincidir en algunas ideas a manera de reflexión. Los que nos dedicamos a esta labor nos hemos enfrentado a una realidad permanente. Se los digo porque provengo de una familia de maestros. El continuo reclamo salarial por una labor que muchos pretenden juzgar tan solo por las horas que el maestro pasa en el aula, sin considerar los periodos de planificación, preparación y las largas horas de corrección. Las diferentes expectativas que se tiene del maestro en todos sus niveles, el de inicial, el de primaria, el maestro de secundaria, los maestros de superior, sin considerar que esta labor involucra no solo un desarrollo profesional, sino que requiere de un compromiso que va más allá de una estricta función laboral. Al maestro se le demanda preparación, compromiso y responder a las exigencias y cambios de la sociedad. Por otro lado, nuestro mundo actual, al enfrentarse a una realidad aquejada de problemas como la inseguridad, el pandillaje, la salud física y mental, que involucra la amenaza del bullying, la terrible corrupción, la falta de civismo, la conducta de alerta frente al abuso del alcohol y drogas, la educación sexual, el embarazo juvenil, desórdenes alimenticios, la adicción a los videojuegos, la dependencia a los aparatos electrónicos, entre otra problemática de la sociedad actual, se cuestiona. ¿Qué hace la escuela? ¿Qué hacen los maestros? Cuando los más sensatos coincidirían que únicamente fortaleciendo el triángulo. Ese triángulo formado por la escuela, casa y sociedad, es el único capaz de responder a las demandas y expectativas de una sociedad cambiante y con nuevos retos. En este contexto de cambio permanente, es importante reconocer el valor de la educación y del maestro como elemento de cambio. La educación es la única vía de transformación de las naciones. Los grandes cambios y revoluciones han operado a partir del cambio de educación. En esa estrategia de cambio, el primer nivel es el de los maestros. ¿Cuánto hace el Estado por sus profesores? ¿Cuáles son las políticas de los gobiernos regionales y locales en favor de sus maestros? Hemos escuchado los planteamientos sobre regionalización o municipalización de la educación. Es importante reconocer el valor estratégico de este sector. Frente a este panorama, tenemos un ejemplo como el de la Municipalidad de Miraflores y su alcalde, Jorge Muñoz. ¿Cuántos de nosotros vivimos en otras municipalidades? ¿Cuántas de ellas se han preocupado para convocarnos y homenajearnos como el día de hoy? No podemos dejar de mencionar las gestiones de algunos gobiernos regionales en favor de sus maestros y su preparación. Sin embargo, el trabajo que lleva adelante el gobierno local de este distrito contribuye a la labor educativa. Actividades como el alcalde en tu colegio o el alcalde por un día. El trabajo con los jóvenes líderes y la movilización de la participación ciudadana permite desarrollar una gestión que le da al maestro y le brinda otras herramientas para cumplir su labor. Mirando este rápido panorama de la educación, sabemos que el universo de la educación es grande y complejo. No podemos dejar de mencionar los logros de la administración del ministro Jaime Saavedra, una gestión con aciertos y críticas. Sé que estas palabras tenían el objetivo inicial y justo de agradecimiento, pero en este representativo homenaje no podía perder la oportunidad de reflexionar en torno al día del maestro. Que no solo sea una palmada en la espalda y un sentido feliz día. Que el día del maestro nos permita replantear la labor de ciudadanos que son elementos de cambio. Que también le permita a los maestros autoevaluar su tarea y pensar en qué aspectos debemos seguir mejorando. Porque nuestra labor ahora tiene nuevos retos, como la inclusión de la tecnología, de la información en nuestras aulas. Nuestra acción más allá de las aulas en una realidad como la descrita. Que hacen que nuestra función no se quede solo en el salón ni en los minutos que duran nuestras horas de clase. Señor Jorge Muñoz, alcalde, autoridades del municipio de Miraflores, muchas gracias por este homenaje. Distinguidos, nobles y abnegados colegas, que este 6 de julio tengan un feliz día. Que su labor se renueve cada día con la única intención de servir a nuestros alumnos y a nuestra sociedad. Muchas gracias. Para mí como alcalde, de verdad es un gusto poder celebrar el día del maestro. Y celebrarlo reconociendo a los maestros que por su trayectoria vienen haciendo una labor sacrificada, una labor positiva, una labor buena para sus respectivos colegios, para sus respectivas escuelas. Y son estas escuelas o colegios que están aquí justamente en nuestra comunidad, en Miraflores. Hay muchas similitudes entre la labor que hace un maestro y la labor que hace un servidor público. Porque ambos, los maestros y los servidores públicos, estamos para generar eso que se dice, el servicio a las personas. El poder dar lo mejor de nosotros para que, en el caso de los maestros, las personas se vayan desarrollando y sean ciudadanos de bien para el país. Pero tenemos muchísimas cosas y muchos retos, sin duda, tanto los maestros como los servidores públicos. Tenemos muchísimas cosas por las cuales responder. Y retos digo porque tenemos a veces situaciones que suplir, que complementar, que lograr. Y que un Estado que todavía sigue siendo débil y de la cual también somos parte nosotros como tal, hay todavía muchas cosas por entregar a los maestros. Hay muchas cosas por reconocer a los maestros. Y hay muchas cosas por lograr de los maestros para con el alumnado. Entonces, estos retos nos sitúan en una situación de tener que cumplir estas metas que nos hemos propuesto. Hace pocos días atrás, escuchaba al presidente electo y ha proclamado, que decía que había un reto que era el de equiparar las escuelas públicas con las privadas. Y yo creo que hay un gran reto, que es el reto de hacer que todos los peruanos seamos mejores ciudadanos. Y ahí está el punto en común de los maestros y de los servidores públicos. Hace unos días atrás, una persona me comentaba que había visto que habían algunas cosas más por hacer desde la perspectiva de un gobierno local, respecto, sobre todo, con los colegios públicos aquí en el distrito. Y era la mejora de las bibliotecas. Entonces, nos hemos planteado poder colaborar con 12 escuelas públicas del distrito para que estas 12 escuelas tengan mejores bibliotecas. Y miren lo interesante del tema. Ha habido muchísima solidaridad de parte de empresas, de otros colegios, de otras escuelas, para poder hacer que un espacio público tenga las mismas posibilidades que un espacio privado. Y cuando hablo de espacios, me refiero a bibliotecas de escuelas privadas y públicas. Entonces, esta es una muestra de lo que se puede hacer. Pero también, a pesar de que no es una obligación directa de un gobierno local, estamos muy cercanos con Lujel 7 para desarrollar una serie de cosas, como, por ejemplo, un trabajo inicial, preventivo, en cuanto a temas de seguridad ciudadana. Porque qué duda cabe. Las personas que están en temas de educación, de cultura, de deporte, es muy probable que estén lejos de la comisión de ilícitos en las calles. Entonces, esa es otra de las cosas que nosotros nos hemos propuesto trabajar de la mano con Lujel 07. Y tenemos una serie de retos también y una serie de cumplimientos que ojalá podamos cumplir nosotros y para que estos sueños se hagan realidad. Cuando les entregaba las medallas a algunos de los maestros y maestras que hoy están siendo homenajeadas y homenajeados, yo les decía a algunos, en son de broma, felicitaciones por los primeros 25 años, a otros, felicitaciones por los primeros 30 años. Y fíjense qué interesante, son 25 o 30 años de trayectoria de vida, donde ustedes han podido formar a ciudadanos. Y fíjense qué labor tan importante, tan grata, pero a la vez tan demandante, que hay que estar a la altura de esas circunstancias. Porque un maestro nos prepara para estudiar, para leer, para descubrir el mundo, para poder salir de ese cascarón inicial que uno tiene cuando es niño y para poder desarrollarse, como decíamos hace un momento, para ser mejores peruanos. Pero el maestro también, con su enseñanza, nos enseña, valga la redundancia, a ser justos, porque nos enseña a calificar, nos enseña también a tener incentivos, a querer buscar el progreso, a ser mejores, a descubrir un mundo que de repente no lo conocíamos. Y todas esas cosas, sin duda, son en beneficio de la sociedad. Yo quiero terminar, simple y llanamente, reconociendo la gran labor de ustedes, agradeciendo esa labor, y además, instándolos a que prosigan en el camino. Y otra vez, volvemos a la comparación del servicio público con el servicio de la educación. Es un servicio, en ambos casos, que se asemeja muchísimo a una carrera de resistencia. No gana quien más rápido sale y corre la carrera, sino gana aquel que sostiene el paso. Y ustedes, que duda cabe, lo han demostrado con sus 25 y 30 años, y estoy seguro que muchos de ustedes tendrán muchísimos frutos que mostrar y muchas personas que se reconocen formadas por ustedes y así habrán ustedes cumplido con la misión que tienen de formar mejores ciudadanos, mejores peruanos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.